Bueno, después de estas cifras, vamos a tomar contacto con Carola Garrido porque hay una serie de exigencias que se les están haciendo a los locales nocturnos para su funcionamiento, esto en el marco, ¿no es cierto?, de esta nueva llamada normalidad. Y al margen de eso, hay también toda una exigencia que se le va a hacer a los mayores de 45 años para que puedan optar a su pase de movilidad y tener más libertades. Carola Garrido está en la pista de baile, literalmente, a punto de bailar. Si hubiera gente ahí, ya estaría bailando, ¿no, Carola Garrido? Hola, Carola. ¿Cómo están? Oye, mira, estoy abajo de la bola, de la bola de luces. Miren qué lindo este lugar donde estamos. No, no, al ladito, pero casi. Mira, estamos aquí en la Sala Portugal, que queda en la calle del mismo nombre, en el centro de Santiago, con este espacio que, independiente de las dimensiones que tenga, puede recibir, según la normativa, por todo lo que estamos viviendo hoy, solo un máximo de 100 personas. En el caso de este lugar puntual, Sala Portugal, ellos ya abrieron hace un par de semanas. Estamos con Christopher Ortiz para que nos cuente cómo ha sido la experiencia y cómo se comportan los visitantes también. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias igual por estar acá. Bueno, la experiencia con los clientes igual ha sido bastante buena. La verdad es que los clientes son bastante obedientes con respecto a las medidas que hemos tomado como local, como por ejemplo el mantener el uso de la mascarilla dentro de la pista de baile, donde también han acatado esa regla y también el uso de la mascarilla en los espacios comunes, así como también el escañar toda la totalidad de los pasos de movilidad, tanto de los funcionarios como de las personas externas que vienen a disfrutar acá. De acuerdo a la normativa y según decían las autoridades que estuvieron hace poquito acá, no es obligación que cuando la gente baila, por ejemplo, use la mascarilla, pero ustedes sí han impuesto eso en este local en particular. Claro, claro, es que aparte de eso es una medida para también contrarrestar todo el avance que ha tenido el COVID, entonces también poder ir eliminando también lo que es las restricciones y poder tener también un poco más de aforo. 100 personas es lo máximo, así es que se entiende que están bien separadas, porque ¿cuánto es el aforo en condiciones normales? Claro, en condiciones normales tenemos un aforo de 700 personas, entonces se reduce bastante a 100 personas que el aforo actual es en paso 3. ¿Y la gente ha venido, han completado ese aforo ustedes o todavía están con un poquito de temor las personas? No, se completa bastante el aforo, incluso lamentablemente quedan muchos clientes fuera también de nuestro local debido a que ya se cumple el aforo. Estamos trabajando por ahora solamente con reservas, entonces la venta de entradas solamente cuando no se completa esa cantidad de reservas. O sea, eso es importante, para que no hagan un viaje en vano, reservan, y así tienen la seguridad que tienen la posibilidad de entrar. Correcto, entonces nos pueden encontrar igual en todas las redes sociales como Sala Portugal, y ahí aparece el WhatsApp donde pueden realizar la reserva y dirigirse a cada lugar y pasarlo bien. Hay un sector donde hay mesas también, el bar, ahí obviamente se pueden retirar la mascarilla, el sector de fumadores. Claro, las mesas pueden estar sin mascarilla debido a que están consumiendo ya sea alimento o el trago que hayan pedido. Sin embargo, los espacios comunes, que sería la barra, el transcurso hacia los baños, también tienen que utilizar la mascarilla como en la pista de baile. Perfecto, Christopher, muchas gracias por conversar con nosotros, muy buenas tardes. Y yo decía que hubo autoridades que vinieron, eso ocurrió hace poco, estuvo el delegado presidencial, también la Ceremi de Salud, quienes recalcaron que el espacio es una persona cada 6 metros cuadrados, y en un espacio cerrado como este, independiente, como decíamos, de las dimensiones, el aforo es de 100 personas, en un lugar abierto, el máximo hoy es de 200. Ellos comentaron también algunas cifras que son interesantes con respecto a pases de movilidad, que han sido bloqueados, 832 básicamente por incumplimiento de la normativa, por no respetar las cuarentenas, entre otras cosas. Y a las festas se han fiscalizado más de mil locales, se han cursado 400 sumarios, y nueve de ellos quedaron directamente con prohibición de funcionamiento. Cuestimos parte de las declaraciones que hicieron las autoridades. El aforo permitido es de una persona por cada 6 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que en lugares cerrados como este, no pueden haber, o el máximo de personas que pueden asistir son entre 25 y 100 personas. En el caso de que hayan lugares abiertos, ¿no es cierto?, al público, el aforo es máximo permitido entre 100 y 200 personas. Yo quiero destacar que la Seremi de Salud pudo suspender 832 pases de movilidad actualmente en la región metropolitana, producto de distintos incumplimientos. La recomendación en general es mantener la mascarilla el mayor tiempo posible y retirarse a solo cuando consumen alimentos. Esa es la recomendación que hacemos como autoría sanitaria. Desde el 26 de octubre a la fecha ya hemos fiscalizado más de mil lugares, establecimientos con 400 inicios de sumario sanitario, 900 prohibiciones, perdón, 9 prohibiciones de funcionamiento. La mayoría de los incumplimientos son que no cumplen con el control del pase de movilidad. Así que hacemos un llamado, un llamado a los organizadores de eventos, hacemos un llamado a los dueños de locales a controlar el pase de movilidad, a escanearlo para verificar que esté habilitado. Claro, y es por eso que es muy importante que todas las personas tengan el pase de movilidad y que en el acceso a este tipo de locales nocturnos, los funcionarios tengan claro que tienen que escanear también ese pase, porque uno perfectamente le puede pedir el pase a una amiga, a su mamá, y solamente si lo miran y no lo escanean, no existe certeza que esa persona efectivamente tenga el permiso para entrar a lugares con el aforo reducido, tal como estamos viendo acá. Así es que, bueno, un tema que seguramente ya se va a ir incorporando, mucha gente que está perdiendo el miedo de salir, sobre todo con estas libertades que han ido aumentando en las últimas semanas prácticamente a lo largo de todo el país. Y el pase de movilidad sigue siendo un tema. Ayer, en su balance típico de los días jueves, el ministro de Salud hizo un anuncio, dijo que a partir del 1 de diciembre, todas las personas desde los 45 años que quieran acceder a su pase de movilidad, van a tener que contar sí o sí con la vacuna de refuerzo. Hoy el ministro tuvo una actividad y le preguntamos qué va a pasar en los próximos meses, en las próximas semanas. ¿Se va a ir bajando la edad? ¿Se le va a poder pedir, por ejemplo, a los adolescentes que también cuenten con la dosis de refuerzo para poder tener su pase de movilidad? Esto fue lo que nos dijo. Nosotros siempre estamos vigilando o tomando en cuenta lo que pasa en otros países. En este momento, en Europa, que está entrando al invierno, están en otoño, pero ya están bajando las temperaturas. Si nosotros vemos, por ejemplo, que en esos países con esta nueva ola también, hay mayor cantidad de gente de menor edad, niños o adolescentes, que están cayendo a la UCI, obviamente que vamos a tomar en cuenta esos datos para planificar un refuerzo en menores edades. Pero por el momento no lo tenemos planificado. Bueno, antes de terminar, les queremos contar que este lugar donde estamos, que es la Sala Portugal, pasó la prueba. Vinieron varios inspectores de la Seremi de Salud, realizaron la fiscalización correspondiente, y de hecho felicitaron al administrador porque le dijeron que cumplía con todos los protocolos que tiene que haber. No todos los locales lo cumplen, como decíamos, por algo. Hay nueve que en este momento, tras ser fiscalizados, se encuentran con prohibición de funcionamiento. Así es que la idea y el llamado de las autoridades también es a ir retomando la vida cotidiana en la medida que se pueda, siempre tomando en cuenta todas las restricciones que permanecen y todos los cuidados que son en el fondo para beneficio propio. Claro que sí, Carola. Hay una serie de medidas, entonces hay que informarse, sobre todo porque están cambiando continuamente las condiciones para la exigencia del pase de movilidad. Como veíamos, desde el 1 de diciembre en adelante, va a ser exigido a los mayores de 45 años que tengan la dosis de refuerzo. No sirve el esquema con las dos vacunas, tienen que ser las tres con la dosis de refuerzo, o en su caso, si recibieron una que valía por dos, con la dosis de refuerzo incluida también. Así que esa es la única forma de ir teniendo y manteniendo nuestras libertades. Carola, te dejamos en la pista de baile con la envidia que esto provoca para muchos de los que están aquí en nuestro equipo. No va a llegar al canal, Carola. Eso, ya no vuelve la Carola. Muchas gracias, Carola.